Música Señores continuamos con esta transmisión desde Miches y es que la escuela del kilómetro 10 ubicada en el sector del mismo nombre fue impactada también por el huracán María y como nos dice nuestra compañera Mayra Ogando los profesores han tenido que impartir docencia hasta en la cocina Con parte del techo ha destruido la mayoría de los materiales didácticos mojados los profesores de este centro educativo tratan de retomar el ritmo para impartir docencia y es que debido a los años ocasionados por el huracán María los docentes han tenido que convertir la cocina en un aula más Si ustedes pueden ver fue algo tremendo porque todos los materiales didácticos que yo tenía libros, cuadernos, enciclopedias, parte de una biblioteca que tenemos también fue muy afectada Los materiales y eso y muchos libros también se pudieron dañar como pueden ver ahí están todos esos materiales y materiales didácticos que tenía él en su espacio muy bonito y se lo ha llevado, lo ha dejado sin nada ahora tenemos que volver de nuevo a hacer, a recortar, a pegar y todo eso Aún este centro de enseñanza no cuenta con energía eléctrica Hace mucho tiempo estamos solicitando el servicio y hasta ahora lamentablemente no lo hemos obtenido pero en días anteriores vino el ingeniero de electricidad y nos dijo que necesitábamos él dijo que iba a venir, o sea lo estamos esperando Actualmente el Ministerio de Educación mantiene intervenida la escuela trabajando en la reparación de los daños que provocó el fenómeno atmosférico En un reporte especial para Noticias Telemicro y Noticentro les informó Mayra Ogando Bueno y el tramo carretero llamado El Rincón, El Cajón de Cisnero que es una curva con un gran precipicio ubicado en el kilómetro 8 entre Miches y El Ceibo colapsó y mantiene casi intransitable por supuesto esta vía La carretera El Ceibo-Miches que comprende una extensión de 38 kilómetros fue reconstruida y pavimentada a un costo de 694 millones e inaugurada el 3 de febrero de 2015 por el presidente Danilo Medina sucumbió por varios puntos y sufrió derrumbes Las lluvias y los fuertes vientos causaron importantes destrozos El Ministerio de Obras Públicas mantiene un operativo de limpieza para retirar los escombros de las vías pero algunas zonas están incomunicadas debido a estas inundaciones Señores y también el hospital del municipio de Miches sufrió grandes daños y funciona precariamente Tenemos a nuestro compañero Osiris Mora quien trabajó este tema Construido en el año 1945 durante el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo el hospital de Miches necesita de manera urgente ser remodelado y es que las imágenes muestran el deterioro en que se encuentra el hospital en el que se tiene que hacer de tripas corazón para asistir a los cerca de 20.000 habitantes con que cuenta este municipio de la provincia El Ceibo El hospital necesita en este caso de una reconstrucción y o remodelación una u otra y una por antigüedad y otra porque la población nuestra ha crecido sobremanera y sobre todo con la apertura al turismo El centro de salud no cuenta con sala de rayos X y mucho menos de cirugía ni sala de partos por lo que los pacientes en estas áreas deben acudir al hospital Teófilo Hernández en El Ceibo Rayo X que no está funcionando por falta, vamos a decir, de un técnico rayo X de un operador de rayo X y más bien de un ortopedista porque se están dando accidentes de tránsito muy a menudo En tanto, los pacientes del hospital difieren en cuanto a las atenciones La atienden bien ahora, la atienden bien Tengo los brazos con esa niña interna que me duele de tanto traje agua Arriba no hay abanico, la bomba está rota Bien, excelente, porque ya vino sin la paciencia Ella vino, se deshidrataba total y ya me vea cómo está El hospital está bien, pero cada vez que vengo me atienden bien, no sea otra El centro de salud cuenta sólo con los medicamentos básicos pero no los necesarios para atender la creciente población del municipio Además, falta recursos humanos para ofrecer un mejor servicio Hace tan sólo tres meses que las autoridades de salud pública hicieron un levantamiento para intervenir el hospital por lo que queda esperar a que cumplan con la promesa empeñada Para un reporte especial de Noticias Telemicro y Noticentro Osiris Mora Las precariedades que se viven aquí en Miche, por supuesto que no solamente se deben a los embates que provocaron los vientos y las inundaciones por la cercanía del huracán Mariaki Líderes religiosos del municipio pidieron la intervención del gobierno para la terminación de un templo que tiene más de cuatro años paralizado por falta de recursos Fernando Sedano, pastor de la iglesia Asamblea de Dios Central dijo que gracias a la caridad de las más de 200 personas que se congregan en la referida iglesia han podido avanzar en gran parte de la obra pero que aún no terminan de construirla Escuchemos Cualquier institución que pueda venir en socorro de nosotros porque tenemos cuatro años fuera de este local y ya el local donde está la iglesia nos lo están pidiendo y nosotros tenemos que regresar de nuevo y no tenemos los recursos para terminar el templo La iglesia está ubicada en el corazón de Miches Bueno, todos los sectores sintieron los embates de estas inundaciones sin embargo, el cultural tuvo una gran pérdida al quedar prácticamente devastado el centro cultural Cayuco Para hablarnos sobre este tema el presidente se encuentra con nosotros el señor Género Reyes Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias a usted En primer lugar, queríamos saber ¿Cómo han hecho? Luego, prácticamente que quedaran en la calle desde el punto de vista cultural el único centro cultural que existe aquí en Miches Bueno, después de la riada no hemos hecho más que sacar lodo de nuestras instalaciones ha sido una experiencia catastrófica ver cómo el río La Yeguada inundó el barrio ver cómo el río arrastró todas nuestras herramientas toda la artesanía que en ese momento teníamos en la mesa de producción ver cómo el río dañó todas nuestras colecciones de más de 35 años ¡Wow! acumulando para la apertura de lo que es el Museo de las Artes y las tradiciones del municipio de Miches Esto es un proyecto que va detrás de recuperación de todo lo que tenga que ver con fetiches y obras que de una u otra manera forman parte de las tradiciones del municipio de Miches Cayuco, ¿cómo comenzar de nuevo? ¿Van a estar en el mismo sitio donde el río Yeguada se llevó todo? ¿Qué van a hacer? Nosotros somos el río Nosotros como guardianes del río luchamos por la limpieza diaria del río La Yeguada Hemos nacido en la barranca del río La Yeguada tras las denominadas caritas de indios que no son más que las partes macizas de los recipientes de los arahuacos fue como una arqueología temprana que nos llevó a la arqueología que hoy practicamos en nuestro oficio de recuperador Nosotros nos nutrimos del río y todo lo que arrastra para hacer nuestra obra y nos alienta grandemente, aunque con lágrimas recuperar los troncos de cabirma que arrastró el río hasta el puente entaponándole y hoy por hoy tenemos que trabajar con esta materia prima Se nos está acabando el tiempo, pero rápidamente ¿Qué necesitan? Necesitan ayuda, necesitan apoyo y para que nuestro público entre en contexto ¿Cuántas personas, cuántos niños y jóvenes se ven beneficiados por este centro cultural? Bien, las necesidades son miles así como las oportunidades Todas las herramientas con que enseñamos a los jóvenes talento a aprender el oficio fueron dañadas Los taladros, las caladoras las pulidoras, las máquinas del soldar las pinturas los papeles para dibujar los lápices Entonces, estamos encarecidamente necesitando estos materiales para seguir con nuestra obra formativa en el municipio de Michis Nosotros somos una institución descentralizada O sea, todo lo hacemos a mano pelada Cuando vendemos una piecita de artesanía con eso pagamos la energía eléctrica y susistimos precariamente Pero, ¿qué es lo maravilloso de esto? Que hemos aprendido a hacerlo desde el campo y en el campo Bueno Que lluevan que lluevan las ayudas Así es Así es Que les queremos Bien, señor Genaro Muchísimas gracias por habernos acompañado y esperemos que su voz sea escuchada por las personas que bien puedan apoyar Así es Cayuco Todo un icono en Michis Muchas gracias Gracias a ti Seguimos Un resumen de las informaciones internacionales más importantes con nuestra compañera Julieta Arias Veamos Muchísimas gracias Un placer saludarlos desde nuestros estudios en nuestra transmisión especial En las internacionales luego de dejar al menos 22 muertos a su paso por Centroamérica la tormenta tropical Ney está fortaleciendo su trayectoria hacia México y Estados Unidos La tormenta se está fortaleciendo en su trayectoria hacia la península de Yucatán y se pronostica que se convierta en huracán cuando llegue al Golfo de México según el Centro Nacional de Huracanes En Nicaragua el gobierno confirmó la muerte de 12 personas y en Costa Rica al menos 8 fallecieron además en Honduras El Salvador y Panamá En tanto el alcalde de Nueva Orleans ordenó la evacuación obligatoria en algunas zonas de la ciudad y decretó toque de queda En otra información el periodista mexicano Edgar Daniel Esqueda Castro fue asesinado en San Luis Potosí convirtiéndose en el undécimo comunicador asesinado en el 2017 Al menos 16 personas murieron este viernes por la colisión entre un autobús y un tren en Rusia informaron las autoridades Y finalizamos en Puerto Rico El gobernador Ricardo Rosselló informó este viernes que aumentó a 36 los fallecidos tras el paso del huracán María por la isla Con esta información me despido Buenas noches Feliz fin de semana Al regreso entérese por qué profesores se querellan contra empresa en San Francisco de Macorís Al regreso entérese de los nuevos precios de los combustibles Y no deje de ver una entrevista con el diputado del PRM Jean Luis Rodríguez Más adelante sabrá qué pasó en la jornada extensa de los playoff de las grandes lindas Los detalles luego de la pausa